Bien, yo quiero compartir esta mañana la última parte de Juan 17, y puse por título Para que el mundo crea. Es parte de esta oración que Jesús hace. La semana pasada enseñamos, y estamos hablando de santidad hace varias semanas ya, y lo hemos entendido del Señor, no ha sido una idea nuestra, hemos entendido del Señor, que hablar de santidad no desde la perspectiva de vivir en un lugar apartado, de desconectarse de la realidad social, de desconectarse de las responsabilidades, sino que desde la perspectiva de tomar la decisión personal, en conciencia, de elegir andar conforme a lo que Dios quiere y que andemos. No conforme a un modelo ni a un estereotipo en particular, salvo Jesucristo, pero no pensando en imitar a alguien, salvo Jesús, ¿verdad? Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, sino desde la perspectiva de abrazar conscientemente la elección voluntaria de querer hacer las cosas que Dios quisiera que yo haga. Y desde esa perspectiva, la fuente de la información para poder saber cuáles son esas cosas son esta palabra, la Biblia, y lo enseñamos la semana pasada. Dijimos al menos rápidamente cinco cosas de la importancia de la santidad, todo tomado de Juan 17. Dijimos que el poder del nombre de Jesús tiene vigencia total para vivir en estos tiempos. Jesús dijo, los he protegido, mis discípulos, en el poder de tu nombre. Dijimos, la palabra de Dios y el mundo son irreconciliables. La palabra de Dios y la sociedad son irreconciliables. Jesús dijo, les he entregado tu palabra y el mundo, la sociedad los ha odiado. Dijimos también, solo la palabra de Dios en nosotros nos santifica y protege del maligno. Y Jesús dijo, santificalos en tu verdad, en la palabra, porque tu palabra es la verdad. Y la palabra dice que la verdad de Cristo en nosotros nos hará libres. Y no habla de una libertad de para ir y hacer lo que queramos. Habla de la libertad de vivir una vida sin culpa, sin que ese deo gigante te acuse. Una vida perdonada, porque la verdad nos hace libres de nuestra condición, de nuestra humana debilidad. Cuatro, dijimos, la palabra de Dios en nosotros nos santifica y conecta con su propósito. Y su propósito es establecer su iglesia en la tierra. Y Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste a la sociedad, yo también los envío a la sociedad. Como tú me enviaste al mundo, yo les envío el mundo. Y el enviar tiene que ver con la incidencia de la iglesia. Nosotros, el cuerpo de Cristo, así se define la iglesia. El cuerpo de Cristo, donde no todos son ojos, no todos son manos, no todos son pies, sino que algunos son ojos, otros son manos, otros son pies. Este cuerpo de Cristo establece aquí en la tierra la verdad de Dios a través de nuestras, póngame atención, a través de nuestra conducta. Amén o no, amén. Mire, sobresalimos por lo bueno y también sobresalimos por lo malo. Amén. Y dijimos, por quinto punto, la santidad de Jesús trabajada en su lucha con el mundo de su época, es un ejemplo concreto para nuestra santificación en nuestra lucha con nuestro mundo contextual. Me explico, Jesús dijo, yo por ello me santifico, dice, a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Lo que quiere decir es que Jesús, hombre, sin lugar a dudas, fue tentado en todo, dice la Biblia, pero nunca pecó. Así que sea quien dice Jesús, no, que Jesús era Jesús. No, Jesús fue hombre en toda su expresión mientras estuvo aquí en la tierra, como hijo de María y de José. Amén. Así que, por lo tanto, no podemos decir, excusanos con la idea que no, que Jesús era Jesús. Pues no, pastor, ubiquémonos. No, si Jesús era Jesús, pues era el hijo de Dios. Por supuesto, él tenía todos los elementos para no pecar. No, negativo. No era así. Él era hombre. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en miércoles tuvimos una palabra muy, muy linda de Pablo, Pablo Ramírez, que estuvo compartiendo la palabra. Y él habló algo muy interesante. Él habló sobre el ADN, hizo toda una explicación del ácido disóxido ribonucleico. Ya me acuerdo. Él habló de que los discípulos de Jesús habían adquirido el ADN de Jesús. Caminaban como Jesús, hablaban como Jesús, miraban como Jesús, reaccionaban como Jesús, aunque no todos. Incluso él dijo, olían como Jesús. Tenían uno. Y de hecho, mucha gente que se acercaba a los discípulos decían de los discípulos, se parecen al Nazareno, al Galileo. Porque ellos habían adquirido todo de Jesús. Y es lo que Dios demanda de nosotros, tener el ADN de Dios, el ADN de Jesús. Amén. Así que yo llego a la profunda convicción que lo que estamos enseñando en este tiempo es algo que Dios quiere hablarnos. Estoy absolutamente convencido que Dios nos llevó a hablar de esto para confrontarnos, para animarnos, para abrirnos una puerta y salir airosos en medio de una prueba. Para establecer una estrategia, un plan de auxilio, un plan de socorro, de Soquilio. ¿Quién decía eso? Chabuelín colorado. Así decía él. Soquilio, en vez de decir socorro, decía Soquilio. Pero, indudablemente, mire, querido, la santidad podrá aparecer algo tan fuera de esta sociedad, tan lejos de esta sociedad. Sin embargo, es lo que Dios demanda de nosotros hoy día para aprender a responder de la mejor manera, para salir airosos de un momento de una profunda tentación, para tener un recurso a donde acudir y consultar qué debo hacer bajo ciertas circunstancias. La santidad no es un imposible, es algo totalmente posible. Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados. Amén. Así que creo lo que dice este texto. Me encanta este texto bíblico. Porque por gracia, ustedes, diga usted conmigo, nosotros. Porque por gracia nosotros hemos sido salvados mediante la fe. ¿Aló? La creencia, la convicción de que creemos en Dios. Esto no procede de ustedes. No es que se nos ocurra a nosotros que yo me propuse ser santo, me propuse creer en Dios, me propuse conocer a Dios. Dios puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obra, para que nadie se jacte. No es por nuestros méritos, ¿verdad? Por nuestra medalla, nuestros títulos de divinidad, nuestros títulos de santidad. Es por una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y dice enseguida, porque somos hechura de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la santidad es una buena obra. La santidad es una buena obra para nosotros. Y las dispuso de antemano. Esto no es, no es que estemos brigando ahora de santidad, es lo que Dios dispuso mucho antes de la fundación de la tierra. El que anduviésemos en santidad, en conocerlo a Él. La santidad no es instantánea. Es un camino, un proceso, un estilo de vida, una decisión en la cruz tomada conscientemente. Está escuchando, ¿verdad? La santidad es una obra de Dios preparada para nosotros. Es una obra preparada para nosotros, para que andemos en ella. Amén o no amén. Está escuchando, ¿verdad? No solo en lo individual, personal e íntimo, sino también en lo corporativo. Aquí voy entrando a la predica de esta mañana. En lo corporativo. Y lo corporativo tiene que ver con la iglesia, con nosotros, con esta congregación, con esta comunión de gente santa para la gloria de Dios. Porque en lo individual no se edifica en lo personal. La santidad que busca en forma individual no se edifica a nosotros. A nosotros nos hace bien. A nosotros nos genera paz, satisfacción, gratificación, consuelo, perdón. Es individual porque nos gratifica y nos edifica a nosotros. Pero es corporativa también porque nos edifica en el cumplimiento del encargo de su corazón, como lo dice el título de esta predica, para que el mundo crea, para que el mundo crea. Así que mi elección de pensamiento respecto de estas enseñanzas tiene que ver con el título de esta predica de hoy día, para que el mundo crea. Se trata que podamos trabajar, póngame atención, a trabajar las enseñanzas que hemos recibido, nuestras propias relaciones, para hacer las relaciones, para hacer la vasija que Dios espera ver para poder enviarnos los que han de ser salvos. ¿Aló? ¿Me entienden verdad? Así que, por lo tanto, luego que analizamos Juan 17 hasta el verso 16, Jesús, en esta primera parte del capítulo 17, Él ora por sus discípulos. Él intercede por sus discípulos y ahí viene todo lo que enseñamos durante estas últimas dos semanas. Que no son del mundo, que los guardes del mal, que están en el mundo, pero no son de Él, etc. Él ora por sus discípulos. Pero luego, en el versículo 17, Él cambia de dirección la oración. Ya no ora por sus discípulos, ora por los que han de creer en Él, por la palabra de ellos. La palabra dice así, el 17, santificalos es la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahí termina orando por sus discípulos, pero enseguida agrega, no ruego solo por estos. No ruego solo por los discípulos. No ruego solo por los hombres que me diste. No ruego solo por los que ya están congregándose en la viña de Puerto Montt. No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y enseguida agrega, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y el verso siguiente dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo ahora dice, reconozca. Primero que conozcan. Luego dice que reconozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Así que quiero ir rápidamente con algunos principios que son importantes de destacar. El número uno. Número uno. Nuestra santidad nos permite tener un lenguaje cuyas palabras siembran fe, esperanza y amor. No ruego solo por esto. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Los discípulos hablaban como Jesús, olían como Jesús, replicaban cada palabra o repetían cada palabra como Jesús la decía. Hicieron los milagros que Jesús hizo. Habían adquirido gestos, ademanes, palabras, actitudes. Habían adquirido su ADN. Por eso Jesús dice, no ruego solo por esto. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje. El mensaje que había sido sembrado en el corazón de los discípulos. El mensaje que había sido puesto en su corazón, desde la boca misma del Señor. Así que yo me pregunto esta mañana, ¿qué habla nuestra boca? Primera pregunta. ¿Qué habla nuestra boca? El texto dice que por nuestro mensaje muchos creerán en Jesús. Por nuestras palabras. La pregunta es, ¿qué habla nuestra boca? ¿Qué mensaje existe en nuestros labios? ¿Qué hay en nuestro corazón para dar a los demás? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué habla nuestra boca? ¿Qué mensaje sale de nuestros labios? Queridos, amados, hermanos, tomar la decisión de ser un discípulo de Jesús no solo involucra este tiempo de capacitación. Involucra mi vida fuera de este edificio. El cómo yo me vinculo con mi entorno. El cómo yo escuchan de mí en mis palabras. No se trataba de que Jesús estuviera eternamente con sus discípulos. Los había encargado para que el mensaje de ellos provocara un cambio en la vida de otros. Primer punto. Nuestra santidad nos permite tener un lenguaje cuyas palabras siembran fe, esperanza y amor. Así que podemos decir, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. La santidad en nosotros nos habilita para hablar con libertad y sin culpa, con autoridad y sin reproche para llevar a otros a los pies de Cristo. Su vida, la vida de Cristo en nosotros nos hace ser una fuente de bendición y provisión para otros. Amén. Número dos. Nuestra santidad transforma nuestra manera de pensar de individualista a trabajo en equipo. Dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Ya no está hablando de manera individual, está hablando corporativo para que ellos estén en nosotros, para que la iglesia. Por eso siempre hablamos de que nosotros construimos nuestras relaciones personales en Cristo. ¿Está escuchando? ¿Por qué construimos nuestras relaciones personales en en Cristo? Porque en Cristo todos somos iguales. En Él, respetando nuestras diferencias, nuestros carácteres, nuestros temperamentos, nuestros trasfondos, nuestra historia, nuestras malas costumbres. Pero en Cristo sí nos encontramos, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en mi carne, ahora he elegido vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso que decimos, estoy en Cristo. Y eso significa que dejamos de ser individualistas en nuestra manera de pensar y hacer. Pongame atención, esto es importante. Dejamos de ser individualistas, egoístas, egoístas, egocéntricos y comenzamos a vivir una vida donde podemos bendecir a otros con nuestros dones, habilidades, capacidades, recursos económicos también. Y cuando eso sucede, entramos en el misterio de la iglesia, en el misterio del cuerpo de Cristo, en el misterio que aún las puertas del inferno y de la muerte no van a prevalecer en contra de esa comunión. Entramos en un misterio. La santidad nos libera de nuestro egoísmo, egocentrismo y vanidad. Nuestra santidad nos hace generosos al conectarnos con el propósito de Dios de ir y hacer las obras del reino. Me bendice saber lo que hacemos para la gloria de Jesús. Me asusta, sí. Porque cuando hay que pagar los sueldos son 25 personas y no es poco dinero. Pero me bendice saber lo que hacemos. Porque es el fruto de todos nosotros. Si alguien se puede sentir que no hace mucho, hace mucho cuando separa sus diámosis ofrendas. Porque somos un solo cuerpo. Porque somos corporativos. Porque no estamos hablando de la iglesia del pastor Jairo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Esa que se congrega ahí en la vara. Esa que tiene planes y tiene acciones sociales. Esa que financia un centro médico. Esa que financia un educativo. Esa que va a desarrollar un trabajo con niños en condiciones de vulnerabilidad. Esa iglesia que se conectó con la sociedad. Esa iglesia que tiene una extensión social porque para que el mundo crea necesariamente tiene que haber una iglesia corporativa que esté cohesionada. Que sean piedras vivas construidas sobre la piedra angular que es Cristo. Un cerco de protección sobre un segmento social que va a conocer a Jesús a través de lo que la iglesia hace. Amén o no amén. La santidad en la iglesia es corporativa. Nuestra santidad nos revela a Cristo y en Él es revelado el misterio de esa trinidad. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos estén en nosotros. Aleluya, esto es potente. Dios mismo en nosotros. ¿Quién lo cree? Amén. Él es nosotros. Así que preguntas, ¿en qué medida me siento parte de esta casa? ¿Es la unidad en Cristo lo que me motiva a ser parte activa de ella? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque a veces nosotros pensamos que con servir es suficiente, pero va más allá. Va a unirnos en oración, en vulgarse a los discipulados, venir a servir en los operativos de salud, venir a ayudar en lo que sea, en Educa o en EducaKid. Estar aquí, ser fieles en los dimos y ofrendas, ser súper fieles en esto, fieles. Hay una hermana que es linda y ella siempre dice, pastor, yo no puedo ir porque trabajo de sol a sol, me dice. Pero ahí están mis dimos, me dice. Ahí están mis dimos. Y yo le digo, ese es tu aporte en el cuerpo, no solo tus oraciones, tu compromiso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, todos diferentes, pero uno solo en Cristo. La búsqueda desesperada de andar en santidad nos abre las puertas para estar unidos a Cristo y en Cristo, unidos al Padre simultáneamente. Jesús dijo, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, quien tiene al Hijo tiene al Padre. Es potente. Así que podemos decir, para que todos sean uno, la santidad en nosotros nos revela la unidad entre nosotros. Está escuchando. Esto es muy lindo. Mira, todo lo que ocurre en mi vida respecto de mi santidad individual necesariamente va a bendecir a alguien que forma parte de mi comunidad. La santidad en nosotros nos revela la unidad entre nosotros. El respeto por nuestros trasfondos, el estar juntos en Cristo a pesar de ser tan diferentes. La unidad no es uniformidad. Es comprender que nos necesitamos, que somos piedras vivas sobre la roca, que es Cristo en la piedra angular. La santidad no es uniformidad. No es que todos digamos lo mismo, pensemos lo mismo, hagamos lo mismo. No es eso. Es que todos siendo tan diferentes, de trasfondos tan diferentes. Aquí conviven personas que están casi en el límite de la vulnerabilidad económica, en el límite, casi viviendo en la miseria. Y conviven personas que Dios los ha honrado y los ha bendecido con muchos recursos. En este mismo lugar conviven personas que tienen doctorados sacados en el extranjero y también conviven personas que ni siquiera lograron su ancianza básica. Aquí nos encontramos con personas que son longevas, de muchos años, muchos años. Y nos encontramos con muchos que están en el vientre de su madre en este entante. Nos encontramos con gente noble, sencilla, humilde, cariñosa. Nos encontramos con gente quebrantada, dolida, humillada, trasgredida, pero sanada. Toda esa gente es el cuerpo de Cristo. No es uno solo, no son dos, es el cuerpo. Somos nosotros unidos en Cristo para la gloria de Jesús. Amén. Número tres. Nuestra santidad nos revela la trascendencia de la unidad de la iglesia. Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto es súper importante porque tiene que ver con el camino que Dios estableció para salvar la sociedad. Aló, estás escuchando. Muchos piensan que vamos de mal en peor. Muchos piensan que, y aquí hay un dicho que otros dicen que no me gusta decirlo, pero que lo digo esta vez. Es como un juego de palabras, ¿verdad? Pero muchos dicen que en esta tierra el diablo terminará al control del volante. Y yo le digo que eso no está sucediendo así. Porque nunca, cocheme bien, nunca, nunca, nunca en la historia están ocurriendo conversiones masivas en el mundo como nunca antes en la historia. Está creciendo el cristianismo como nunca antes en la historia. En China la cantidad de gente convirtiéndose son miles de miles de miles de personas. Todos los días la iglesia de Cristo en el mundo entero está avasallando. ¿Usted por qué cree que la ONU está tan preocupada de la iglesia? Que no la toca directamente, pero la tocan sus valores, en sus principios. ¿Por qué usted cree eso? Porque la iglesia se está levantando como un león de guerra. Como un león sobre cualquier circunstancia. ¿Por qué somos nosotros? Miren lo que estamos haciendo, impactando a cientos y miles de personas para la gloria de Dios. Nunca antes en la historia, ni en los tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Jesús, se ha convertido tanta gente como se está convirtiendo hoy día. Porque la gloria de Dios llenará la tierra en el nombre de Jesús. Y todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Entonces cuando la palabra dice, Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos estén nosotros hablando de unidad para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta comunión para la gloria de Dios, esta participación, estar juntos aquí, está extendiendo el reino de Dios allá afuera. Algo está sucediendo en las calles de Puerto Montt en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por causa de esta comunión, nuestra mente, nuestra capacidad mental, no logra vincular lo que aquí ocurre, en lo espiritual, como allá afuera, en lo natural. Dios está haciendo cosas grandes para su gloria. Yo lo creo, estoy seguro que así va a ser. No he visto pobre desamparado, ¿cómo dice el texto mejor? No he visto pobre desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Dios está con nosotros. La santidad nos conecta con el llamado de Dios para cada uno de nosotros, ser, sal y luz. Nuestra santidad es indispensable para mostrar a Cristo y esta sociedad pueda creer en el único Dios verdadero. Pregunto, ¿es una utopía pensar y anhelar que mi testimonio y vida de fe es el camino para que este mundo crea? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es una utopía, un engaño, un imposible pensar y anhelar que mi testimonio y vida de fe es el camino para que este mundo crea? Otra pregunta. ¿Es una falacia, una mentira, un engaño decir que nuestra unidad como iglesia es el catalizador para que esta sociedad se convierta a Dios, nuestro Padre? ¿Qué es lo que es un catalizador? El catalizador es un elemento químico que en contacto con otros genera una explosión. Esta unidad, este anhelo de santidad es un catalizador para que el mundo crea. No sé si me entendió el ejemplo. Nuestras creencias, nuestra fe en Dios, nuestro tiempo de oración, nuestra vida en Cristo, nuestro anhelo de santidad es un catalizador para que esta sociedad crea. Así que podemos decir que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea. Nuestra santidad es la clave para que, en unidad con Cristo, el mensaje de Jesús sea liberado de nuestras bocas y Dios haga una obra prodigiosa en la vida de los nuevos creyentes. Para que los nuevos creyentes lleguen a Cristo, mi santidad es indispensable para la unidad de la iglesia. Y con ello, Dios pueda añadir cada día a los que han de ser salvos. Amén o no amén. Cuatro, rápidamente, no sé cuánto tiempo llevo. Nuestra santidad atrae la gloria de Dios. Esto me encantó. Nuestra santidad atrae la gloria de Dios. Nos hace una sola persona y perfecciona la unidad de nuestra iglesia. Y dice Jesús, orando por los que han de creer en Él, por la palabra nuestra. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Y me parece tan profundo ese texto. Porque cuando adoramos y percibimos algo en el ambiente. Cuando adoramos y nuestra piel se pone así como piel de... No debería ser de gallina, ¿no es cierto? De piel de águila. Cuando nuestra piel se pone como piel de águila, ¿sí? Cuando Dios trae, cae su gloria en medio nuestro. Cuando Él nos deja ver un poquitito de su gloria. Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. En ese instante, la unidad se hace perfecta. Porque no depende de nosotros. Yo llegué cansado, llegué amargado. Llegué con un montón de problemas. Tengo drama en la casa, tengo problemas económicos. Llego a este momento acá. Me conecto en el Señor y comienzo a orar. Y Dios viene sobre mi vida. Y comienzo a llorar. En ese instante, Dios me está haciendo uno solo en Él. Y me conecto con el que está al fondo, allá donde está el borito, con Petería Quirios. Y el que está allá atrás, el Jaimito, Lázaro. Y el de allá y el de acá son uno solo. Porque la gloria de Dios está cayendo. Y cuando cae su gloria, somos una sola persona. Y lo que aquí está ocurriendo, se multiplica allá afuera. Yo les he dado la gloria que me diste. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad. Y la alcanzamos. Para la gloria de Jesús. Nuestra santidad tiene beneficios insospechados. Atrae la gloria de Dios a nuestros ambientes espirituales. Independiente del lugar donde nos encontremos. Nuestra santidad es un catalizador de la presencia manifiesta de Dios en medio de nuestras reuniones. En la adoración, en la palabra, en la escuela bíblica. Mientras estamos aquí adorando, Dios está obrando sobre nuestros hijos. Nuestra santidad no glorifica en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un misterio. Pero es una realidad para aquellos que han experimentado la santidad en Cristo. La gloria de Dios es la respuesta. Escúchame esto que escribí. La gloria de Dios es la respuesta más tangible que podamos experimentar de la presencia de Dios. Esta, la gloria de Dios, viene como una respuesta, aleluya, de aprobación del corazón del Padre a nuestra elección de querer andar en santidad. Su manifestación es una respuesta concreta del beneplácito del Padre de nuestra elección de andar en santidad. ¿Creemos realmente en el poder del nombre de Jesús para pensar que podemos alcanzar la perfección y la unidad entre nosotros? ¿Tenemos convicción que en los tiempos de adoración, cuando cae su gloria, algo sucede en medio nuestro? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos para que su gloria caiga aquí? Que su gloria caiga aquí. Les he dado la gloria que me diste para que sean uno y alcances la perfección en la unidad. La gloria manifiesta de Dios es la respuesta del Padre a nuestra búsqueda de la santidad como un estilo de vida. La evidencia concreta de la santidad en una iglesia es la unidad entre ellos, la perfección de esa unidad y la manifestación de la gloria de Dios en medio de la comunión. ¿Aló? El Señor está aquí. Hay un corrito antiguamente que decía. ¿A quién es el profeta que tengo? Ah, tengo varios profetas. Él lo prometió donde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Aquí, aquí. Muchos hermanos angélicos no la cantan porque la cantan en la iglesia católica también. Aquí verán. Que la canten los hermanos allá también, si quieren. Gloria a Jesús por su vida. Último punto. Pueden subir los músicos. Nuestra santidad y unidad en Cristo nos abre una puerta de par en par para que la sociedad que nos rodea reconozca a Cristo como el Salvador de este mundo, cosmos. Y dice. Permite que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos tal como me has amado a mí. Permite que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Nuestra santidad y unidad en Cristo nos abre una puerta de par en par para que la sociedad que nos rodea reconozca a Cristo como el Salvador de este mundo, de este cosmos, de esta sociedad. Me voy a saltar varias fotografías, voy a llegar a la última. Esta no me la voy a saltar. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Significa que nuestra santidad es indispensable para que Cristo encarnado en nuestra vida sea reconocido por quienes nos rodean. Y en ese reconocimiento muchos prejuicios desaparezcan respecto del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Sabe cuál es el problema de que la gente nos odia? Una es ignorancia. O más que nos odia y que rechacen lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos. Una es ignorancia. ¿Y sabes cuál es la otra? Ahora, prejuicios. Por causa nuestra. Porque nosotros estereotipamos o marcamos su conducta. La desnudamos violentamente. Y eso genera un juicio previo de nosotros. Y cuando tienen ese juicio previo y discuten con nosotros, están prejuiciados. Y no escuchan la voz de Dios. Pero la santidad y la unidad permite que ellos actúen y respondan a nuestra voz. Y muchos prejuicios desaparezcan respecto del amor de Dios hacia la humanidad. Nuestra santidad es la puerta de entrada para difundir el mensaje de la gracia de Dios a la humanidad. En esa santidad el amor de Dios es eterno, presente, contextual y lleno de misericordia. Nuestra santidad solo tiene que ver, no solo tiene que ver con mi persona, también con mi prójimo. Debemos aprender a amar a la sociedad donde vivimos. Ellos son el propósito de Dios para mi vida. ¿Está escuchando? Debemos aprender a amar a la sociedad donde vivimos. Ellos son el propósito de Dios para mi vida. El encargo de Dios para mi corazón son las sociedades donde yo vivo. El anhelo del corazón de Dios para mi vida es que yo me conecte con la sociedad en la cual estoy y lo alcance para Jesús. Nuestra santidad tiene un potencial sobrenatural que va más allá de nuestra conciencia. Nuestra santidad es el camino que Dios emplea para usarnos como instrumentos de justicia en medio del presente mundo malo en el que vivimos. Dios nunca se saltará su protocolo. La iglesia en la embajada del reino de Dios en la tierra. Solo por medio de la iglesia, de esta comunión, de esta congregación, de esta coinonía. Solo por medio de este amor que Dios derrama en medio nuestro. Nosotros podremos intervenir en esta sociedad y provocar el cambio que Dios anhela provocar. La pregunta es en qué medida creo en el poder de la unidad. Estoy suficientemente consciente que de mi santidad y revelación de quien es Cristo, el Señor, depende la eternidad de muchas personas que me rodean. Buena pregunta. Estoy suficientemente consciente que de mi santidad y de la revelación que yo tengo de Cristo, el Señor, depende la eternidad de muchas personas que nos rodean hoy día. Estoy consciente que soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Estoy consciente que Dios me llamó para ir y hacer su obra aquí en la tierra. Tengo claridad en el encargo de Dios. ¿Sabes? Si no lo tienes, busquemos a Dios en santidad. Venga a adorar a Dios los domingos y los miércoles con nosotros. Déjese poner a la presencia de Dios. Y yo te digo que un día, sin darte cuenta, te encontrarás dando un testimonio potente de quien es Dios. Ayer en la actividad de jóvenes, seis jóvenes recibieron a Jesús como su Señor y como su Salvador para la gloria de Dios. Y este es el último texto que les voy a compartir. Me emocionó leer este texto. Me dio vuelta mi corazón. Pablo a los romanos les escribe así. Los fuertes en la fe. Debemos apoyar a los débiles. En vez de hacer lo que nos agrada. En vez de ser egoísta. No es individual la sentida. Es corporativa. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien. Con el fin de edificarlo. De agregarle valor. De bendecirlo. De animarlo. De sostenerlo. De levantarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Sino como está escrito. Sobre mí han recaído los insultos de muchos detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. A fin de que alentados por las escrituras. Perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pero esto me emociona. Que el Dios que infunde aliento. Y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. En unión. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Para que con un solo corazón. Y a una sola voz. Glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor. Jesucristo. Uno solo. Los fuertes en la fe. Debemos apoyar a los débiles. En vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien. Con el fin de edificarlo. Y todo lo que se ha escrito. De hecho, dice, al terminar el primer párrafo. De hecho. Todo lo que se ha escrito en el pasado se escribió para enseñarnos. A fin de que alentados por las escrituras. A fin de que alentados por la palabra. Aleluya. A fin de que alentados por las palabras de Jesús. A fin de que alentados por la vida de Cristo. A fin de que alentados. Perseveremos. 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 Persistamos. Sigamos adelante. Manteniendo nuestra esperanza. Que Jesús vendrá. Por segunda vez. Jesús vendrá. Él volverá. Volverá. Señor te damos gracias por tu amor y tu bondad. Por tu palabra esta mañana. Eres tú. No hombre. Voz de Dios. No de hombre. Voz de Dios. No de hombre. Señor que esta mañana. Tu presencia. Tu misericordia. Sean derramadas. En esta unidad. En esta unidad. En esta santidad. En medio nuestro. Esta es la congregación de los santos. Incritos en el libro de la vida. Esta es la congregación de los santos. Incritos en el libro de la vida. Señor Dios Todopoderoso. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra adoración. Sí Dios.